En Corca, ¿qué valoración hacemos del sorteo? Bueno, pues un primera edición, nos ha tocado. No era el rival de Campanillas que todo el mundo soñaba, ¿no? Pues un equipo grande de Campanillas de Mediación, pero bueno, contentos, satisfechos, ilusionados y porque estamos seguros que se va a vivir otra tarde fantástica, muy bonita, con nuestros socios, nuestros aficionados y disfrutarlo y con mucha pena que llegue. La primera bola en salir, la verdad es que sufrir, se ha sufrido poco. Sí, la verdad es que sí, la primera bola en la nuestra, la de Aenas Club, y al contrario, el rival, el Real Madrid. Un equipo, como has dicho tú, de primera y que bueno, pues el factor goberna va a ser importante, ¿no? Como se vio ante el club deportivo luego. Sí, yo entiendo que sí, porque un equipo de Mediación, pues entiendo que ellos no están acostumbrados a jugar en campos como nuestro, de la superficie artificial, de las dimensiones del nuestro, poco como lo que le pudo ocurrir o pesar un poco al Club Deportivo de Lugo el sábado pasado. Entonces lo que está claro es que nosotros, tal y como estamos, el equipo, los chavales, con la moral, la confianza que tienen y con las ganas que tienen, pues lo que sí puedo asegurar es que vamos a competir y vamos a ir a intentar hacer la hombrada y pasar la eliminatoria. Es lo que es muy, muy complicado, obviamente. Y asegurado otro lleno y además esta vez sí que los aficionados, que son muchos que tenemos a lo largo de, ya no solo de España, sino de muchos otros lugares, van a poder ver el partido. Sí, el lleno está asegurado, vamos, todavía queda casi un mes, pero vamos, se va a llenar y seguro Goela. Y lo que comentas de la televisión, pues entiendo que ha sido un rival de primera edición, por lo que hemos visto en la primera eliminatoria que han televisado todos sus partidos, pues lógicamente no lo repetirán.